Bueno, cuando empieza el momento de limpieza en mi casa, y cuando yo digo, se armó, porque empiezo sacudiendo mi alfombra, la saco a mi balcón y empiezo a sacudirla fuertemente, y veo todas esas partículas de polvo que salen, y me pongo a pensar, ¿a dónde se van todas esas partículas que salen de ahí? Van a mis vecinos que están abajo, o regresan nuevamente a mi casa de forma misteriosa, en los zapatos de alguien más. Y ahí continúo mi rutina de limpieza y tengo que mover mis muebles para ver qué hay debajo de ellos, qué sorpresa me traen. Y ahí me pongo a pensar, ¿por qué tengo esa necesidad de cambiar las cosas del lugar? Quizás tiene que ver con que yo en mi niñez me mudaba bastante, o sea, siempre íbamos de una ciudad a otra. No me quejo, más bien creo que son oportunidades que he tenido de experimentar con diferentes personas, de conocer diferentes espacios. La piel se me cambiaba un poco y me adaptaba al lugar en el que estaba, al lugar en el que vivía. Y es chévere porque es como que se queda en ti y tú lo puedes compartir con otras personas. Bueno, tal vez puede ser el mismo sentimiento que tengo con, digamos, con este arte que tengo, este medio gusto que tengo por la música, por el canto. Para mí cantar es una manera como de desahogarme, como de expresarme, de compartir lo que soy, entregárselos a otras personas. Y más chévere cuando esa persona lo recibe bien, bueno, bien o mal, dependiendo de la percepción que tenga la persona. Pero considero que hay un constante como que compartir, un círculo que nos une. Porque cuando yo sacudo la alfombra, digamos, las partículas no pidieron permiso para llegar a la puerta de mi vecino. Y lo mismo cuando yo canto, sin necesidad de buscarlo. Siempre a nuestro alrededor estamos dispuestos y inconscientemente dando y recibiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primero era de mi bisabuelo, luego de mi abuelo, luego pasó a mi madre y luego pasó a mí. Entonces, en realidad, cada vez se va haciendo más pequeña la finca porque hay muchos hijos, muchos nietos, bisnietos. Nací aquí en Aramijo. Y de aquí Aramijo, digamos, mis abuelos tenían ganado, ellos. Pero ellos vivían, digamos, en el campo. Entonces, mi abuelo me dijo, adicta ese que nos vamos. Me llevo pequeñito porque yo no me acuerdo. Y como yo, pues, me engreguí con él, pues, digamos, pues, nos fuimos, digamos, al llamado tambillo, nos fuimos. Yo ya estaba grandecito y yo ya comencé a coger el machetito ya. Entonces, uno de allá, desde pequeño, comenzaba a coger el machete, digamos, en el campo. Le encantaba el cine, mi papá. Él tenía unas máquinas de cine, unas máquinas mudas. Entonces, el arte estaba allí siempre, ¿no? El papá de mi papá, mi abuelo, era profesor en la Facultad de Bellas Artes en la central de Quito, por allá en sus inicios, ¿no? Él hablaba de los cuquillas artistas, los compositores de música. Entonces, se me hizo familiar esto de escuchar hablar del arte, ¿no? El papá de mi mamá, don Eduardo Bermeo, un escultor lojano. Llegó por 1930 a Cámara, ¿ví? A Puerto Viejo. Y él hacía las esculturas para los cementerios y para las avenidas, columnas y parques y todo eso. Entonces, ese descubrimiento para mí, que era la vida, no solamente el hacer reveres de la escuela y actuar como un niño, no. Yo era una esponja que estaba captando todo lo que ellos conversaban, ¿no? Y se me quedó pegado eso. Lo bonito era que, por ejemplo, había dos cines. Y uno tenía que aprovechar, uno daba jueves y uno domingo. Entonces, uno salía allá. De ahí, el día domingo había un salón que se llamaba El Popular, que desde las nueve de la mañana estaba prendido. Y después de la misa, uno se podía dar una escapadita y meterse allá a bailar. Y yo lo hacía todos los domingos. Pero yo bailaba más de una hora. Cuando yo veía mi padre frente a mí, pero él no me hacía quedar mal, sino que me decía, ya vamos a la casa. En el momento que yo le digo a mi abuela, mamá, le digo, me voy. Me voy, Jaramijo, porque me voy afuera. ¿Cómo te vas a ir? Me dice mi hijo. Si en el mar se han ahogado la gente. Y yo no quiero que tú seas pescador, ¿no, mamá? Le digo, yo quiero conocer el mar. Y a mí me dolió. Cuando yo les dije a ellos, a mí me dolió dejarlos. Pero eso era lo mío que yo ya había pensado. Venirme porque yo quería conocer el mar. Tuve un invierno tan fuerte que fue en el 1942, en mayo. Mi madre estaba embarazada de mí, que era la segunda. Y había la primera niña. Y ahí fue el terremoto. Entonces los ríos desbordaron. Entonces, antes no había los médicos, sino las personas que curaban, porque eso les salía desde su corazón. Y yo nací. Cuando tú naces en el campo, ¿no? Con las famosas comadronas, que nunca has visitado un hospital ni una clínica. Entonces, y te crías acá, entre el barro, entre la tierra ahí, comiendo frutos de un árbol a otro árbol, subiéndote un árbol, cosechando tus propios alimentos. Entonces, llegas a tener esa gran conexión con la naturaleza, con el medio, con ese entorno, que te hace inseparable de él. Hablé con mi papá y mi papá me llevó a... Como él era pescador, él trabajaba delante y él me cargaba en la popa. Y yo ahí viendo, digamos, el pescado cuando venía capturado, digamos, en el espinel que se trabaja. Entonces, él me decía así. Así como yo hago, tienes que aprender. Así como yo hago, tienes que aprender. Está bien, ¿sí? Yo diría que el manavita es un ser que se transforma constantemente, ¿no? Y una de esas... de esas maneras de asimilar en el tiempo, recuerdo allá por 1940, llegaban las películas mexicanas y México se quedó pegado en la piel, ¿no? Y aparece no solamente en Maravilla, en muchas partes del Ecuador, aparece México pegada en la piel, ¿no? En la manera de actuar, de vestirse, y se adquirió una nueva dimensión, ¿no? Bueno, cumpleañero, para mí es un honor estar aquí compartiendo con aquellas personas que son muy importantes. Ustedes es muy importante para su familia, para mí y para cada uno de aquellos que están en esta noche aquí. ¡Que viva el cumpleañero! ¡Viva! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que tengas ahí toda la vida! Los míos son cuatro mujeres y el varón. El único varón es él. Entonces, ya desde el mes de agosto, ya mi hija estaba en la locura que le tenemos que hacer algo bueno a mi ñaño. Entonces dice, mi hija la helicita, porque esa es la más terrible de esto. Eso se parece a mí. Es una actividad flágil, lo hace. Yo le digo, ya, pero no le digamos a él, porque como está nervioso, no vaya a aceptar. Y comenzamos a hacer todo sobrebajo. Y le cuento que la gente nos alcoolitaba. Esa puesta de la pancarta fue terrible. Él se acuesta a las nueve de la noche y como nunca eran las once, no se dormía. Yo digo, no, yo ahorita le llamo la atención fuerte, entonces se molesta y se va a dormir. Y así fue. Estaba ahí parado, le digo, ¿Y tú qué haces acá? Le digo, tú estás enferma y tienes que dormir. Y se fue. Y fue como que le di una dormidera que se quedó dormida inmediatamente. Entonces ahí llamamos al chico que la iban a entrar en el puente. Era la una de la mañana. Ahí la pusimos. ¡Y que viva el cumpleañero! Alguna vez vi una pequeña figura arqueológica de una casita, jamacuaque, y un grupo de personas sentadas fuera de la puerta. Eso de sentarse fuera de la puerta de la casa aún se mantiene. Elaborar la tierra, cómo hacer, cuándo sembrar y cuándo no sembrar y cuándo poder cosechar. Entonces todas estas cosas yo fui desde niño aprendiendo, paulatinamente, hasta que llegué a la universidad, cuando dicen allá, bueno, ok, la luna no funciona, eso no tiene nada que ver, que tienes que sembrar solo maíz, porque te produce tanto la hectárea. Tienes que sembrar solo arroz o solo camote, es decir, hacer monocultivo. Cuando uno tiene muchos conocimientos ancestrales, que vienen de generación en generación, que a mi abuelo se los pasó a sus padres, a mis bisabuelos, y a mi madre se los pasó a mi abuela, y mi madre me los transmitió a mí. Más allá de las costumbres que nos identifican los seres humanos, tenemos comunes denominadores que nos amarran, nos abrazan, nos unen, a pesar de las distancias y de la manera de actuar ante la historia. Cuando hay luna llena, eso es muy bueno para un arte de pesca. Nomás para uno. Para un arte de pesca. Y cuando hay una oscura que se le llama, ese es otro arte de pesca. Por ejemplo, aquí hay unos artes de pesca que se llaman el trasmayo. Esos pescan en pura luna clara, que nosotros sabemos cuando está la luna clara. Cuando está la luna clara. Y en oscura es el anzuelo. Para el anzuelo, digamos. La luna oscura es un arte de pesca que le llaman el anzuelo, el omlai que se le llama. Así es la pesca aquí en nuestro país. Y que tienes que sembrar justamente con la fase lunar, cuando estemos en menguante, que cuando está la luna creciente, dependiendo de lo que vas a sembrar. Y también al momento de cosechar, que tienes que esperar la fase lunar. Bueno, todas esas cosas las fui aprendiendo desde que era un niño. Nuestras costumbres, nuestras tradiciones, es sembrar en forma asociada. Siempre, si vas a sembrar maíz, pues igual vas a sembrar en la parte rastrera, vas a sembrar zapallo, vas a sembrar camote, vas a sembrar fréjol. Entonces era como una regla. Los veterinarios antes, ellos se lo sabían todito. El campesino se lo sabía todito. Había un zapallo, la carne siquiera, digamos, era así, de ahí botaba un pescuezo, un pescuezo grandote. Que el burro nomás aguantaba con dos. Uno de cada lado, porque no podíamos ponerle más, porque arrastraba en la tierra. Demasiado grande. Y no poniéndole, digamos, ni una química, digamos, a esa fruta. Y ahora, lamentablemente, ya no funciona nada de esto. Esto es lo que funciona. Y estamos dándonos cuenta que a un corto plazo ya no están funcionando las cosas como se dicen. Un plátano asado, una taza de leche y un poco de maíz. En antes, había el maíz, digamos, de tostado y eso se hacía una machica. Y en el momento que estaba hecho machica, se cogía un poco de azúcar, digamos, y se endulzaba. Efectivamente. ¡Gracias! 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 Tenemos una gran biodiversidad en nuestra finca! Entonces, vamos a tener siempre producción y desde luego que si tenemos siempre producción vamos a tener siempre ingresos económicos. Ahora, pues, nosotros tenemos que darle valor agregado a la producción. Una mermelada, una jalea, un picle, un encurtido, porque ahí está como el éxito, ahí está el secreto y podemos entregarle nosotros el producto fresco y natural a un precio justo, como digo. de la ciudad de San Mateo Una vez casi me mata un vapor. Afuera de... afuera, digamos, de aquí, de San Mateo para arriba. Ahí estaba trabajando. Y yo le conozco la guía, digamos, al barco cuando viene. Y yo sé por qué le hago pasar el barco cuando viene con una sola guía. Pero ese día el barco me engañó. Los muchachos iban jalando. Y yo le digo a ellos, le digo, muchachos el vapor, pila le digo que el barco viene, pila que el barco viene, el barco viene, el viento durísimo y la corriente durísimo para arriba. Y nosotros levantando el espinel, digamos, y metiéndolo, y el barco que venía, el barco que venía. Muchachos le digo, con el cuchillo en las manos. Con el cuchillo en las manos. Preparado le digo, porque aquí el barco lo mata. Intalo rapidito, digamos, el reflector y le pongo, y el barco ya estaba aquí encima, el vapor. El vapor, encima casi así como la casa que está ahí. El reflector lo alcance, porque ya estaba aquí encima. Le pongo el reflector y la prueba que le blanquearon. O sea, la canilla me quiso, me quiso, me quiso como medio, digamos, privar, pero, en el momento que yo le digo a mi compañero, moche el espinel. Mi suero venía más, afuerita venía a la otra lancha. Yo andaba acompañado con él. Afuerita venía a la otra lancha. Y ellos los vieron cuando nosotros salimos casi debajo del vapor. Yo le vi lo para afuera y cambio el vapor. Las canillas que los temblaban. Llamé a mi familia, lo que me había pasado. Le digo a mi familia, yo le digo, estoy aquí en San Mateo, le digo, porque el vapor casi los mata. Cuando crecen raíces en las plantas de los pies y te quedas en un lugar, se te pega el polvo que allí habita, lo que se mueve se te pega. Y no sé si el ser humano realmente tiene una sola identidad cultural como raíz. Porque cuando te vas a otro lado, se te pegó la ciudad también y llegas y comienzas a amarla. Y te mueves según se mueve la ciudad. Y andas a las velocidades de ella. Si un campesino, por ejemplo, de acá de Manadí se llevaba una vuelta a loja, veía una fruta que le gustaba, que había en loja, ok, me gustó esta fruta y me llevó la semilla. Venía acá, la sembraba y luego así sucesivamente se fue distribuyendo. lo que pasó con el cacao, por ejemplo, no así, cacao, café, porque había este intercambio, este intercambio siempre. Porque así es como se han ido las semillas de un lugar a otro. Esa era la vida del pescador, digamos, aprender. Eso no era fácil. Y ya lo vi que no era fácil. Pero me quedé porque tenía que ser pescador. Y tenía que ser pescador y eso tenía que ser ya. Nos fuimos atrás de él porque él sale en la moto y vimos que él ni siquiera miró arriba el puente porque él creía que era propaganda de baile. Bueno, cuando le cuento que allá en el mercado le han dicho que viva el cumpleañero que más de la gallina como acostumbran aquí. ¿Qué le dijo él? Sí, si no viste la pancarta que hay en el puente. No, no la he visto y se regresó a ver. Pero en vez de venir así molesto y vino alegrísimo. Ay, ustedes son terribles. Le digo, ¿a qué hora hicieron eso? Le digo, cuando te he mandado a ver, mire. Y bueno, y ahí pasó todo. Y a mí me ha tocado vivir una vida feliz, tan parente. He disfrutado mucho. Es un canto a muchas voces. Son colores pintados en el lienzo a muchas manos. Son sonidos que vienen de lejos y se intercambian y se abrazan y van haciendo nuevos sonidos. creo que esa interrelación, esa comunicación, ese darse, entregarse y recibir, convertir todo eso en semilla para, para crecer. y se abrazan. Eso es para mí el intercambio, la comunidad. Lo que tú me puedes dar, lo que yo recibo y lo que se puede hacer a partir de las dos cosas, del dar y recibir. Es simplemente estar, compartir. Para mí es lo que yo tengo internamente para ofrecer a las personas y aprender de lo que ellos también me puedan ofrecer. Para mí eso es la interculturalidad. A ver. Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, la voz de tus derechos. ¡Gracias! ¡Gracias!